Hola, estimados amigos seguidores, solo y únicamente para recordarles a ustedes que siempre respondo a todas sus preguntas en mi canal de Facebook, el Analista Internacional GG. Bueno, este mes, hace cinco años, que Rusia inició operaciones militares decisivas en Siria a insistencia del gobierno de Damasco. Fue un tremendo punto de inflexión en el conflicto, como dijo el presidente Assad, cuyo país está emergiendo lentamente en los escombros de la guerra. Además de sacar a Siria de unos diez largos años de guerra, un resultado de inegalable importancia vital, la intervención decisiva de Rusia fue un fracaso estratégico para las potencias occidentales que apoyaron descaradamente una campaña de cambio de régimen y de guerra legal en el Medio Oriente y África del Norte. Este golpe decisivo a la supuesta hegemonía de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN fue posiblemente un motivo de los aparentemente implacables intentos de occidentes de aislar y calumniar a Rusia con sanciones y todo tipo de provocaciones. Intentos que continúan ferozamente hoy, lo vemos, sigue siendo lo mismo. El principio que justificó la intervención de Rusia fue llevar ayuda a un aliado histórico. La República Árabe Siria, en ese momento, esta nación levantina había sido atacada durante cuatro años por un grupo de militantes armados ilegalmente que amenazaban con arrasar el país. Estos grupos incluían a cientos de miles de mercenarios, decenas de decenas de países y fueron elogiados por los medios occidentales como rebeldes en una falsa propaganda que camuflaba la realidad. Eran, en realidad, puros terroristas que multiplicaron las masacras en camino a Damasco. Se lo confirmo, estuvo presente justamente para relatar desde esos actos, los he visto de mis ojos. Estos actos cometidos por, se lo vuelvo a decir, por mercenarios profesionales, conocidos. Estos rebeldes profesionalmente bien pagados son apreciados para los gobiernos y los medios occidentales. Estos rebeldes cortaron cabezas y cometieron todo tipo de atrocidades indecibles contra la población civil. Lo que los medios de comunicación en su cínica propaganda presentaron engañosamente como la guerra civil siria fue en realidad una guerra de agresión que potencias extranjeras dirigidas por poder, poder, dinero. El complot para derrocar a este estado árabe había sido tramado durante varios años por las potencias occidentales que veían la alianza de Siria con Rusia e Irán como una resistencia inaceptable a sus dictados y objetivos imperialistas. Había razones económicas muy importantes atrás de eso. Pero gracias de esperarme mañana para saber más sobre este asunto. Mientras, como siempre, estemos atentos y al tanto de todo. Amigos, los invito a descubrir un vino que se remota a las primeras viñas de la creación y que los monjes benedictinos de la abadía de Santa Magdalena del Baru en Francia hacen en la más estricta tradición respetando las reglas ancestrales medievales. Por lo que este vino es simplemente divino. Al beber vía caritatis me acerco a Dios. Amigos, los invito a descubrir un vino que se remota a las primeras viñas de la creación